El clima de hoy, aclimatarte. Familia de Inimisión, muy buenas tardes. Qué gusto me da poder saludarles a esta hora. Nos vamos rápidamente con todos los detalles del clima para que planeen bien todas las actividades. Hoy en la ciudad de Nueva York esperamos la probabilidad de fuertes lluvias de hasta un 50%. Y ya para mañana, viernes y sábado, esperamos que las condiciones cambien muy favorablemente. Así que, por supuesto, a disfrutar de este fin de semana en Nueva York con excelentes condiciones de cielo. Los Ángeles, una máxima de 73. Y estas condiciones se van a extender para el fin de semana. Temperaturas muy estables y temperaturas cálidas. Hoy, Chicago, una máxima de 64. Un ambiente muy frío es el que estará generando. Pero ya para mañana, viernes, se recupera el termómetro. Sin embargo, la probabilidad de lluvia será presente para el día sábado. Para Miami, fuertes lluvias. Acompañadas de actividad eléctrica, probablemente en la tarde-noche, una máxima de 89. Un ambiente muy bochornoso es el que estarán disfrutando. Ya lo sabe que tengan un excelente jueves. Y ahora sí, vamos a continuar con mucho más en Univisión.